En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Lo llaman niño genio de Michoacán. Hoy, 21 de junio, cumple 11 años, pero desde hace dos años su vida cambió. Hace dos años, cursaba el tercero de primaria en una escuela de San Luis Potosí, era víctima de bullying. Y en el tercer año, que fue el último que estuve en esa escuela, no quiero decir nombre, me molestaban todos y me hacían mucho bullying. Sus padres notaron que su capacidad de aprender era muy rápida y lo llevaron a hacer un examen. Los resultados mostraron que tiene un coeficiente intelectual de entre 152 a 160, similar al del científico alemán Alberto Einstein. Cambiaron de domicilio y comenzaron un proceso vigilado por la SEP para que el niño aprendiera su ritmo. En solo dos años concluyó la primaria, pasó la secundaria y ya casi concluía la preparatoria. Terminé la secundaria con mi método, con la SEP, y ya después ahorita estoy empezando la prepa. Bueno, no estoy empezando, ya la estoy acabando, ya estoy a la mitad. Y a ver si la puedo acabar antes del 5 de julio, que es el día que hicieran la prepa. En su ciudad natal, Zamora, Luis Roberto disfruta de su niñez como cualquier niño de su edad. Con sus padres Roberto y Fabiola, y su hermano Emiliano, comparten una vida tranquila en espera de que concluya sus estudios. Arropado por su familia y sus abuelos maternos, Luis Roberto sabe que está en una etapa muy importante de su vida. Bueno, pues tengo una parte de niño y una parte ya de adulto, por eso los maestros dicen que es complicado tratarme, porque no me pueden tratar como un adulto, porque en sí todavía no tengo un cierto nivel de madurez total, y tampoco no me pueden tratar como un niño, porque no tengo los mismos intereses que él, entonces ¿cómo me van a tratar? ¿Y tú cómo sugieres que te traten? Pues como un adulto, como todos. Desde muy niño, desde muy niño tuvo interés, su primer libro que leyó fue Don Quijote de la Mancha, y era, otra vez a ver dime el capítulo, y otra vez léemelo, y hasta que él como que lo comprendía completamente, que es algo diferente de otros niños de esa misma edad. Entonces desde ahí nos empezamos a dar cuenta que era un niño diferente, no sabíamos hasta qué punto, hasta que se le hizo el estudio, que ya nos confirmó que sí era un niño sobredudado y la capacidad que tenía. Los ocho años de edad, Luis Roberto concluyó el aprendizaje del inglés, dio a que lo acompañaba para realizar su próxima meta, ser admitido como un alumno en la Universidad de Harvard. Mi sueño, mi sueño es ir a estudiar a la Universidad de Harvard, estudiar la Facultad de Mecanica y Aquantica. Como todos los estudiantes que van a pasar por ahí por Harvard, espero oírme, es mi sueño. En términos de capacidad, en términos de alcance, me parece que el niño cumple perfectamente con ese perfil, sin embargo habrá que cumplir con todos los requerimientos, por supuesto, presentar el examen de admisión que está pronto a hacerlo, hemos ido avanzando en toda la tramitología. Del bullying que alguna vez padeció, él ni se acuerda, ahora todas sus baterías están enfocadas a cumplir su siguiente meta en Harvard. Yo pienso que lo ha superado, o sea, es una etapa que recuerda, pero que no ha pasado más que de un recuerdo, ya no le afectó. Yo opino que tengo la capacidad de todo y voy a entrar, y estoy seguro de que voy a entrar. Lo que menos puede hacer uno es abandonar sus sueños. Con información de Liceo Caballero, informa Cuasar TV.